Con el mono. ¿Y quién es más pasajero? El tren. Están en el tren. ¿Y quién más va en el viaje? El caballo. El caballo. ¿Y ese pasajero ahí azul? ¿Está medio mareado parece? El oso. El oso, ah. ¿Para dónde van? El tren. Van en el tren. Ya, chao entonces.